El Salvador Históricamente, El Salvador ha sido un país migrante. Desde los años 60 y 70 se ha dado el fenómeno de la migración interna por factores multicausales. El Salvador es un país cuyo desarrollo se ve impactado por una dinámica migratoria constante, que poco a poco se ha ido imponiendo en la gestión de las políticas públicas, en parte como resultado de su peso cuantitativo. De los 200 millones de migrantes alrededor del mundo calculados por la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que 3 millones de ellos son salvadoreños. La migración como fenómeno merece un abordaje desde la política pública, ya que, más allá de las cifras, es causa y efecto de una serie de dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales. El territorio como objeto de políticas públicas debe articular acciones encaminadas a generar oportunidades de desarrollo. El enfoque territorial tiene que buscar relaciones horizontales y verticales entre los actores dentro de ese espacio geográfico, que se complementan e interactúan a partir de las estrategias de desarrollo económico local, en los procesos productivos de reinserción de población retornada y migrante. La migración como fenómeno es la mejora de la política pública de protección de la economía pública de la humanización. Estamos con Adela Unión y ellos me han ayudado con estas cosas, las mesas, las sillas, taladro, demen. Hemos aprendido nosotros, porque más antes nosotros no creíamos que el natón podía servir. Vaya a ver ahora, hoy lo cuidamos. Hoy cuidamos la ninfa, porque si no la cuidamos, pues no hay dinero. Y esta es una de las materias primas. Por ahí tengo un poco que no la he terminado de sacar. Todavía está en cáscara. Ay, yo me motiva porque son cosas muy bonitas. Y ahora cuando uno recibe, qué feliz se siente. Miren mis nietas, ahí pasan entretenidas también ellas, porque son dos las que estoy ahorita, que ya están aprendiendo. Y ya aprendieron, pues, porque ya esos joyeros ya ellas los hacen. Esos portavozos, hoy que yo no haya estado, ellos los tenían hechos y que ya vine yo. Ay, es que ya me ayudan. Estuve en ganas de que mi hermana me entusiasmó. Yo estaba loca también que quería emigrar. Pues ahora ya no me siento yo con el deseo de ir, porque estoy entretenida en mi trabajo. Mi nombre es Edras Antonio Lemojar Baisa. Vivo en el Cantón Olomega. Y me dedico a hacer lanchas y canoas de fibra de vidrio. Como una base de empleo, como un trabajo fijo en el que de vez en cuando puedo estar ganando o manteniéndome de él. Pero sí, el proyecto que me dio la ADELY me beneficiaron con una parte del material que necesito para hacer la galera. Ahorita, para hacer la galera, creo que me hace falta recoger más piedra y comprar otras cosas que nos van a faltar. Y el cemento y la arena. No trabajamos todo el día, trabajamos por ratos porque ya todo el día afecta demasiado. Entre más calienta el sol, más fuerte se siente el zumo. No, solo agradecerle a la ADEL por haberme tomado en cuenta y haberme ayudado. Es de pequeñita, me enseñaron bastante. Vaya que ejemplo, ahí la gente la pide, si la quiere, ahí la pide de 8 libros o de 5 libras. Pero esta lleva 6, el manto. Como no va a rala, va bien tupida. Bueno, ahí no estar como dicen de balde, porque hay que ir trabajando. Y si la buscan ya está hecho alguna. Porque este trabajo tarda, no es el que va a decir de hoy a mañana, lo voy a hacer una hamaca. Y como yo pues, haciendo los oficios, hasta que hago mis oficios, me pongo a hacerlos. Así voy, está bien. Bueno, que con tal que esté la empadita y siga uno trabajando, es lo bien. Pero si uno enfermo en que se desee haga el material y si no después, ¿cómo? Como estas hamacas, como les digo yo, no es que son ralas, van bien tupidas, ¿ves? Si fueran ralas, pues van, pero no, así que como van estas, van como que fueran matate. Bueno, en este esfuerzo está cooperando Cancillería, está Adel Morazán, Adel La Unión, está el PNUD. Y otras entidades de la cooperación internacional que también están apoyando, CONAMIPE, FONDEPRO, que han estado financiando también parte de los implementos que ocupa la cooperativa. Y hoy pues que están trabajando ya en la construcción del centro de acopio. La idea surgió en el 2013. Las principales dificultades era la más principal, que no tenía ningún conocimiento a la hora de la elaboración de las pizzas. Todo fue gracias a la ayuda del internet que fui buscando y rebuscándome para poder realizarlas. Lo que me impulsa es que, quieras o no, de una u otra forma he podido ayudarle a mi familia, a los gastos. Me siento satisfecho y a la vez contento, porque es agradable saber cómo ha crecido el negocio, que empecé hace menos de un año y que sigue prosperando poco a poco. Pues antes era solo ir a la cancha y estudiar. Ahora, quieras o no, ya he tomado un papel con un poco más de seriedad. La verdad, no. Nunca he pensado emigrarse y yo vivo aquí en este país porque aquí voy a prosperar. Primero yo compré esta canovita, esta para enseñarle a mis hijos a pescar. Y de allí ya hicimos a mandar a hacer esta lanchita yendo a un pasito, entonces lo estoy entrevistando a él. Porque mi hijo quería andar turisteando gente, buscando un dólar por la laguna. Y de allí la mandamos a hacer y de allí compramos el motor allá en San Miguel. Pero de empezar a andar mi hijo turisteando hasta recién, porque no tenía, yo le digo chaleco, pero allá en el proyecto le dijeron que eran flotadores. Me dieron 15 flotadores, no, 10 flotadores. 5 y 5 como la lancha grande, pero no gustaban, solo 10 me dieron el proyecto. Y una hielera para navidad. ¿Para navidad? Sí, para navidad, que viene entre turistas y semana santa. Ya en estos días no, solo es el dólar, la gente que llama, que lo da entre palomitas. El que anda ahorita solo es mi hijo, el que ha prendido. Y el otro que tiene 16 años, que prendió también, ya anda en el motor. Ahorita, está saliendo, pero como yo mis 3 mayas son 4 y medio y 4 ones. Y la gente que anda en malla fina, está sacando mucho pescado, porque están sacando hasta 40 docenas, pero es malla fina. Bueno, yo me siento bien, porque a virtud que los hijos andan ahí callejeando, se les entretiene un trabajito de eso. Cuando vamos en el día, me levanto a las 4 de la mañana para alistar las cosas de las que llevamos. Hubo la oportunidad de meter individual la iniciativa que tomamos, para equipar más el equipo que tenía, porque yo ya tenía mi principio, el equipo, y como la red, ya de unos 3 años para allá, siempre ocupo cambiarlo, y sí los ha beneficiado en la ayuda que pedimos. Aparte, vendíamos en la cooperativa, o vendíamos así, o vienen a traerlos aquí a la casa. Y luego vamos a la playa del cubo también. Y motivados, porque al venir a un proyecto, uno participa siempre en los proyectos, y motivar también a los jóvenes, porque digamos adelante, luchándolos. Mejoré el equipo que tenía, lo más me ha mejorado un poquito, ya con las dos redes que me apoyaron, y ya bien me ha servido para algo. Nosotros, al ver que trabajamos los 8 días, entre las manos, o 7, depende de cómo usted la pesca. Al ver que uno puede cambiar, es una ayuda, ver que los motores los van a dar bien viejos, que los ayudaran en algo ahí, para comprar otro motor, algo así. Mejorar de uno, de vida, para... Y tal vez, y es superando, tal vez que uno coma allá y compre otro lanche, o ver, en el futuro, es la idea de uno. Gracias a Dios, ahorita nosotros, como, nos dedicamos a la pesca, para sobrevivir, para hacer algo bien. Ahí es la idea que a uno le paga de emigrar, por la situación como está, la delincuencia de enverso. Pero de ahí, diferentemente, aquí en el marro, para sobrevivir. Enseñado de que Pietro sobrevive uno. Yo, justamente, estoy particularmente interesada en que en las comunidades se haga este tipo de proyectos para poder prevenir la violencia y la migración. El esfuerzo que están haciendo es ejemplar, verdad que necesitamos reproducirlo, también en otras áreas del país, para poder prevenir la migración y llevar desarrollo económico a las familias. Creemos que lo más importante es que las familias estén unidas, que las familias estén juntas, que trabajen como equipo. Así que, les agradecemos por este empeño, por este esfuerzo también, y por la responsabilidad que asumen con las instituciones que vienen también a darles todo el apoyo. Vos podés hacer que los sueños se hagan realidad en El Salvador. Súmate a promover el desarrollo de las comunidades en nuestro país, acompañando las iniciativas emprendedoras de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!